Hoy es día de costra, no es cierto, más bien es día de hidratar mi pasta. Un poco de agua caliente y revolvemos con la espátula. No podemos permitir que se seque y arruine todo nuestro trabajo, necesitamos hidratar. Revuelves y revuelves hasta que tengas una pasta homogénea. Es lo más satisfactorio. Y listo, podemos empezar a trabajar, a aplicarla en nuestras pinturas, texturas o lo que tú quieras.